El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene muy en cuenta la región sur del país y aunque pareciera complicado la colocación de nuevas sedes, sí consideran trabajar con un sistema de alianzas con organizaciones de la zona y que pueda llevar a la ampliación de los servicios que se brindan. El centro físico como tal, no necesariamente, lo que sí necesitamos es poder ampliar nuestra oferta de servicios y eso lo podemos hacer a través de alianzas con terceros, en donde no necesariamente tenemos que construir un nuevo centro de formación de línea pero sí ampliar nuestra oferta de servicios con alianzas público-públicas, alianzas público-privadas, utilizando instalaciones de cooperativas, alianzas con asociaciones de desarrollo local que ya tienen las instalaciones y lo que nosotros podríamos llegar a poner ahí es los profesores, el equipamiento y así poder ampliar nuestra oferta. Para una región con índices de pobreza alto como es la parte sur de Costa Rica, la educación técnica juega un papel muy importante, según comentó el presidente ejecutivo del INA. Sin duda alguna, sabemos que al final la educación y particularmente la educación técnica es la clave de la movilidad social y la clave para romper el ciclo de la pobreza, entonces sabemos que tenemos un mandato muy fuerte de estar acá y apoyar a la gente a que básicamente hay la oportunidad de que demuestren el potencial que tienen. El interés de la institución está claro y son las zonas fuera de la gran área metropolitana, sectores más lejanos y donde la educación técnica juega un papel importante en el intento de que más personas puedan salir adelante. El interés que tiene la institución y el resto del gobierno de fortalecer el desarrollo en áreas fuera de San José o de la gama, entonces en ese sentido queremos seguir apoyando este tipo de iniciativas en donde damos no solo herramientas, acompañamiento a empresas, a emprendedores y a la vez estar muy de cerca escuchando, ¿verdad? Eso para nosotros es muy importante, escuchar cuáles son las necesidades de la zona y a partir de eso nosotros redirigir toda nuestra oferta institucional hacia eso. Entonces parte de lo que estamos haciendo acá es escuchando de primera mano cuáles son las necesidades que tienen las personas acá y ver cómo el INA puede apoyarlos en su desarrollo. El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene sedes en Río Claro, Cotobrús y Pérez Celedón.